Hace un año pasado comenzamos con un proyecto que se llama Free Kids Clinics. Nosotros empezamos a hacer un interés para el deporte de tenis, para estimular. De ahí mismo tenemos una oportunidad de conocer el deporte de tenis, con aquí en el Boneiro que tenemos interés, pero no tenemos facilidad para llegar. Nosotros empezamos con el clínico, no nos vamos a hacer un año pasado, no nos vamos a hacer un acuerdo con el deporte de tenis. Pero en fin de diciembre, nos empezamos a hacer el deporte de tenis. En el primer clínico nos vamos a observar que tenemos un gran interés. Porque tenemos un alrededor de 30 años. Nosotros nos vamos a hacer un interés para el deporte de tenis. Nosotros nos vamos a hacer un interés para el deporte de tenis, para el deporte de tenis, para el deporte de tenis. Entonces, nos vamos a hacer un interés para hacer esto. ¿Cuál es un mayor para tomar contacto con vosotros para inscribirse y también para el clínico? En principio, nos vamos a mandar un app para el teléfono de Paul, 782-4569, o enviando un e-mail, en nuestro e-mail de la red, en info.bonertennisassociation.com ¿Cuál es el día de hoy en el deporte de tenis? Bueno, ahora aquí nos tenemos ya sabermenita, de 10 horas para el deporte de tenis. ¿Y en donde está aquí? En Edis. Edis está en $100. Si, un mayor que tres de suyo es más 5 horas para bala, o sea más 5 horas para el deporte de tenis? No, ahora aquí nos está, nos más por... Nos tenemos un material de deporte, nos tenemos bala, nos tenemos un material para comenzar, nos tenemos un material para comenzar, nos tenemos un material para nada aquí, en principio. ¿Cuál es la edad, o cuál es la edad, para participar en el clínico aquí? La edad es la edad es la edad de 6 a 12 años. Es la edad es la edad de la edad de la escuela, la edad de la actividad del deporte, para un momento de salud, para mover y para crecer, y para hacer un trabajo muy bien, porque nosotros queremos mucho para la escuela, para estudiar, para hacer un deporte, pero para hacer algo otro, por ejemplo, arte, o otro costo que tenemos en base, pero en todo caso, deporte es la parte esencial, en principio, para deporte es un movimiento, y es más útil. Tengo que ir, pero aquí hay más ritmo, te lo imagino de que el piegas, específico touchrarte,